Vamos a estar en una actitud Tras la amenaza de los transportistas de las empresas concesionarias quienes anunciaron con tomar medidas rascales si la municipalidad de Piura transgrede la norma al pretender licitar rutas ya servidas antes del fin de año el alcalde de Piura, Oscar Miranda, salió frente y manifestó que a partir del 15 al 20 de diciembre se estaría entregando el estudio de saturación de rutas indicó que a partir de allí la Comisión de Transportes evaluará realizar una convocatoria de rutas no servidas para enero del próximo año entre el 15 o el 20 de diciembre y después estamos a partir de ahí y estamos en condiciones de hacer una convocatoria de las rutas no servidas así que de eso estamos hablando ya para el mes de enero el proceso se iniciaría ya en el mes de enero En cuanto a la ordenanza que otorgará permisos temporales para que los transportistas puedan hacer el servicio indicó que existe la propuesta pero que esta viene siendo evaluada por la Comisión mientras tanto, él la consideró no pertinente Entonces, la pertinencia o no de que se emitan, digamos, una ordenanza que dé facultades o temporalidad para actuar sobre rutas no servidas no tendría, si es que garantizamos que va a salir lo antes posible Es cierto que la Comisión tiene una propuesta en relación a una ordenanza que pueda emitirse pero como simultáneamente ya tenemos nosotros ya el estudio técnico por concluirse vamos a evaluar si es pertinente o no que salga una ordenanza temporal al resto El burgo maestre indicó que los operativos contra las empresas informales se están llevando de manera permanente recalcó que las amenazas de protestas y huelgas no detendrán decisiones ya tomadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!